Hola que tal amigos de YouTube Si estás viendo este video en mi canal de Edward Vlogs Quiere decir que si pude recuperar mi cuenta de YouTube Y yo te voy a enseñar a que tu hagas lo mismo Muy bien amigo, si estás aquí es porque quieres recuperar tu cuenta Ya que ha sido bloqueada o inhabilitada de la plataforma de YouTube Hace unas cuantas horas me pasaba exactamente lo mismo Mi canal había sido eliminado ya que infrigía a los derechos de autor Te llega a tu correo una notificación diciéndote que tu canal ha sido eliminado Ya que infringes a las normas de la comunidad Y a diferentes circunstancias que ameritan haber eliminado tu cuenta Y este fue mi caso Como podrás darte cuenta en el correo que está aquí adjunto Se me hace saber que mi canal fue eliminado gracias a estas razones Y si, lo acepto He llegado a subir contenido no apropiado para YouTube Ya que subía diferentes tipos de clips de películas Sin embargo eran cuestión de segundos Pero bueno, YouTube lo tomó a la mala Y eso ameritó a que eliminaran mi canal Muy bien, en este correo que te mandan Te mandan a tu correo al que está vinculado a tu cuenta directa de YouTube En mi caso es una cuenta que tengo de Gmail Muy bien ¿Qué hice para poder recuperar mi cuenta? Muy bien Tú puedes apelar en el correo que te mandan Abajito viene la opción de apelar decisión de YouTube Tú abres este enlace Y se te va a aparecer este formulario que estás viendo en pantalla Una vez que tengas este enlace Vas a poder contestar correctamente Los cuadritos que se te indican Tu nombre completo Tu dirección de correo que está vinculada a tu canal de YouTube Y es muy importante aquí abajo Que tengas otra dirección de correo alterna Porque también ahí se van a poder estar comunicando contigo Esta gente de YouTube Así que debes de tener estos dos correos En la parte de abajo Dice que pegues el link de tu canal de YouTube Puedes pegarlo aquí para que los usuarios de YouTube Puedan entrar y puedan leer y revisar más fácil tu canal Y en la parte de hasta abajo Que es lo más importante Es una casilla totalmente abierta Donde tú puedes expresarte Y decidir Más bien decirles al personal de YouTube Por qué están eliminando tu canal de manera inadecuada En mi caso Y te recomiendo que hagas lo mismo Pedir perdón Yo les pedí una segunda oportunidad De que me regresaran a mi canal Les pedí perdón Y les expliqué Que mi material que yo subía reutilizado Pues tenía la licencia de Creative Commons Pero ese es otro tema En el que no nos vamos a meter por ahora YouTube al parecer Pues este Se va a dar su tiempo para poder leer Esta solicitud de apelación Sin embargo Quiero que seas lo más breve Y explícito posible Yo lo hice hace unas cuantas horas Una vez que ya Hayas contestado este formulario Y le des enviar Te va a aparecer Que en máximo dos días Van a estar revisando tu canal En lo cual a mi sucedió mucho más rápido Sucedió en escasas 10 horas Poco menos Y te recomiendo que hagas lo mismo Yo me sentía muy mal Pero yo pude hacerlo Y pude convencer a la gente de YouTube De que me regresaran a mi canal Muy bien Resumiendo Tienes que abrir tu correo Donde tienes vinculada tu cuenta De YouTube Ver el mensaje que te hayan dejado Directamente de Google o de YouTube Y abrir el enlace De apelar decisión Una vez ahí Tienes que contestar los datos Y mandar enviar Y rezar Para que todo salga bien Y te regresen Tu canal Como pasó en mi caso Muy bien amigos Ojalá les haya gustado Ojalá les sirva Es muy fácil Sin embargo La espera yo creo que te mata Bueno en mi caso Me pasó a mi Estaba muy nervioso No sabía Yo ya me estaba preparando Para lo peor Para que me cancelaran Mi canal definitivamente Pero pues no Si redactas bien Y hablas con la verdad Pueden revisarlo Y pueden aceptar tu caso Muy bien Yo creo que hasta aquí sería todo Ojalá te suscribas a mi canal Dale like Y coméntame Si te pasó lo mismo O si te pasó algo Completamente diferente Aquí con gusto Voy a estar para ayudarte Nos vemos pronto